de la mañana, está en la línea telefónica, le agradezco a la directora del Instituto Cretano de las Mujeres, a Valeria Guerrero, a la licenciada Valeria Guerrero, obviamente, y con dos temas que me parecen además importantes a propósito del día de hoy, Día Internacional de las Mujeres. Hay una, hay la construcción, se está llevando a cabo la construcción de este refugio para mujeres víctimas de la violencia, la comunidad Nuyuke o Nuju, como usted lo quiera considerar, que es una obra que se lleva a cabo con una inversión importante de parte del gobierno del estado. Y la otra es la certificación que se ha logrado por parte del gobierno del estado bajo la norma de igualdad laboral y no discriminación en diferentes dependencias del gobierno del estado. Mi querida Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Aurelio, muy bien, muchas gracias. Te dije, Lorena, es Valeria, mi querida Valeria Guerrero, perdóname, por favor, oye, temas importantes, ¿qué tiene que ver y para qué sirve y cuál es el objetivo que obviamente tendrá que pues seguirse en esta construcción de este refugio para mujeres víctimas de violencia? comunidad, ¿cómo se dice Nuju o cómo se pronuncia? Nuju. Nuju. Nuju es en Nuju, en Notomi, y significa renacer. Correcto. ¿Qué significa para el Instituto Querétano de las Mujeres estas posibilidades que obviamente genera el gobierno del estado, mi querida? Y además, gracias, mi querida Valeria. Pues es una política pública sin precedentes en el estado y también a nivel nacional. Es una inversión superior de 70 millones de pesos, esta inversión es estatal, y pues el objetivo de este espacio es brindar servicios de protección y atención especializada a 24 horas todos los días del año, como tú sabes, ya tenemos un refugio, sin embargo, este modelo lo generamos con el objetivo de que durante la estadía las mujeres puedan complementar de manera integral integral, perdón, su plan de vida para su egreso. Sí, claro. Son tres edificios. Es un espacio temporal, entiendo, ¿no, Valeria? Así es. La política de un refugio es que puedes estar máximo tres meses, que es lo que generamos en coordinación con otras instituciones, que en ese periodo podamos trabajar por reivindicar sus derechos. Correcto. Si bien, perdón, si bien el refugio es completamente confidencial, sí necesitamos trabajar en coordinación con otras instituciones para que sean juzgados los victimarios. Y entiendo que sirven, como me comentaban ya también, para iniciar, para continuar, para darle seguimiento justamente a lo que tuviera que ver con alguna denuncia justamente por violencia de género, alguna amenaza, alguna situación en contra de las mujeres aquí en el estado de Querétaro. Así es. El perfil de ingreso es para mujeres víctimas de violencia familiar y que, pues, no cuenten con redes de apoyo, las redes de apoyo no sean suficientemente sólidas y que evidentemente esté en peligro su vida. Todo este proceso de intervención multidisciplinaria, pues, ayuda a, vuelvo a repetir, a restaurar sus derechos. Sí, vale. Sobre todo, la importancia es que no solamente se restauren, sino que sea de la mejor manera y más digna. ¿Qué es lo que pasa durante el ingreso? Que reciben capacitación para el empleo, culminan sus estudios, hay un, vamos a instalar una escuela multigrado, este nuevo espacio. Sí. Un área médica, gimnasio, el área de capacitación, de recreación, todo en un mismo lugar, porque actualmente, pues, sí, coordinamos muchos esfuerzos de seguridad, sobre todo para el tema de capacitación, que de repente, bueno, generamos acciones con varias instituciones, donde de manera confidencial cerramos espacios para que sean capacitadas. Entonces, aquí todo se recibirá en un mismo lugar. Dos preguntas más. ¿Cuándo estará ya funcionando? ¿Cuándo estará ya listo y en operación? Reiteraba, es una inversión del gobierno del estado de Querétaro, pero además la idea es construir, ¿no? Entretejer lo que llaman ustedes, un nuevo plan, un nuevo plan de vida, un nuevo plan de vida libre de violencia para las mujeres que de alguna manera, en alguna parte, en alguna etapa de su vida, han sido violentadas, mi querida Valeria Guerrero. Así es, esperamos que para el mes de mayo ya esté listo, y aquí lo, la particularidad, además de todo lo que ya te expliqué, es toda la parte habitacional, hay otro edificio habitacional. Sí. Que es como si fueran pequeños departamentos, bóngalos, donde son individuales, donde las familias no tienen que compartir el espacio con otra mujer, la verdad es que las condiciones en que llegan son muy variables, hay mujeres que pueden llegar solas, con un niño, dos, pero pueden llegar con varias niñas, hay quienes han llegado hasta con ocho, ¿no? Entonces, los espacios son todos diferentes, adaptados para cada necesidad de familia. Bueno, y el otro tema que también me parece importante, es esta certificación, a ver, dinos de qué se trata, ¿quién da esa certificación justamente, esta certificación para las instancias, son doce dependencias, entiendo yo, del gobierno del estado, bajo esta norma de igualdad laboral y no discriminación, ¿de qué se trata y cómo funciona esta certificación, Valeria Guerrero? Sí, como parte de una de las políticas de igualdad que promueve el estado, iniciamos este proceso un poquito más de veinte instituciones, donde todas, varias están aún en proceso, y que por hoy ya hemos logrado la certificación doce dependencias, la gran mayoría del poder ejecutivo y entidades, y también se unieron organismos autónomos, como es la Fiscalía General, que está en todas las que ya reciben su certificado, la Secretaría de Planificación y Finanzas, Seguridad Ciudadana, Comisión Estatal de Aguas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, IVEC, el DIF, Comisión Estatal de Infraestructura, también infraestructura educativa, salud, y por supuesto, el Instituto Caretano de las Mujeres. Este proceso empezó aproximadamente en el mes de agosto del año pasado, es un proceso de reingeniería institucional, donde no solamente es adaptar espacios para el desarrollo de las mujeres, esencialmente, sino que eliminar cualquier práctica discriminatoria en el proceso de reclutamiento, también tener mecanismos para la prevención y detención del acoso y hostigamiento laboral, que desgraciadamente las mujeres son las que resultan ser más impactadas en ellos. Susceptibles, sí, claro. Susceptibles, exactamente. Entonces, esto es resultado de una serie de acciones que se han llevado a cabo durante varios años, que es producto de la formación, la capacitación constante en el tema, y que si no fuera así, difícilmente podríamos haber incidido en cambiar no solamente la normativa, sino también prácticas que garanticen, y quien certifica es la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Correcto, la Secretaría del Trabajo a nivel federal, y entiendo y me imagino que obviamente en este proceso de certificación tendrán que ir completándose las diferentes instancias del gobierno del estado en esta misma administración estatal, finalmente, Valeria Guerrero. Así es, este, ya están instalados 20 comisiones, o sea, hay un grupo de trabajo que se instala al interior de cada una de las dependencias y que vigilan las reglas, que es la Comisión de Igualdad y No Discriminación. Sí. Que bueno repetir, la gran mayoría son políticas que ayudan a romper barreras a las mujeres, sin embargo, son políticas integrales para la integración de personas con alguna discapacidad, que pasa también para promover para políticas del cuidado de las familias, donde no solamente sea para las mujeres, sino que poco a poco empiece a incorporarse dinámicas para que los hombres se puedan incorporar o puedan ejercer ese ejercicio o ese derecho del cuidado de sus hijos. Bueno, pues Valeria Guerrero, te agradezco mucho, ya es la directora del Instituto Querétaro de las Mujeres. Solamente, finalmente, un mensaje, el día de hoy, Día Internacional de las Mujeres, en el trabajo y en el esfuerzo que se está realizando en Querétaro. ¿Qué tendrías que decir en dos palabras? Que en Querétaro hemos avanzado y que no estamos solas, que sigamos haciendo equipo, quienes estamos dentro de las instituciones, trabajaremos hasta el último día, y quienes están afuera como organizaciones, colectivas, academias, nos ayuden a empujar y a mantener que en el proceso de transición de gobierno no solamente se mejoren y se multipliquen las políticas públicas en nuestro beneficio, sino que se mantengan para que no haya vuelto atrás. Valeria Guerrero, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazote y gracias, estamos a la orden y tendremos chance de platicar a lo largo de esta semana, si no tienes inconveniente, de los diferentes temas que hoy por hoy tienen que ver con este asunto y esta significativa, además, lucha en favor de la dignidad y de la dignificación y de la no violencia en contra de las mujeres. Gracias, Valeria Guerrero. Muchísimas gracias, Aurelio, un abrazo para ti y toda la audiencia. Igualmente, que tengas buenos días. Ya son las ocho con cincuenta y tres de la mañana. Ya casi nos vamos, pero hubo cambios en el gobierno del estado también, en la sala.